¡Suscríbete al canal! Estamos muy contentos por la nueva casa, porque ya no vamos a tener que estar corriendo las cosas, que se nos moja, que no vamos a tener que mandar a mis hijos para casa de vecinos, en tiempos malos. Y que bueno, no tenemos palabras para agradecerles todo lo que han hecho por nosotros, que nos estamos muy orgullosos de ese gran corazón, de esa gran labor que hace, que no solamente nos ayudan a nosotros, sino a otras personas que ayuden a la ayuda de ustedes, porque no debemos pensar solamente en nuestra ayuda, sino también en el bien de los demás. Y bueno, y aquí les enseño el documento que vienen a firmar, donde se hace, ¿cómo se llama? Lo que firmaron hoy en el bufete. El juramento que se firmó, frente a la abogada, para el juramento para la compra y venta de la vivienda, hasta que el otro documento ya esté listo. Muchas gracias y bendiciones.